ahora vamos a ver una forma bien fácil de coser las aberturas para los puños o para lo que ustedes quieran amigos cosemos primero ambos extremos y ahora sí vamos a doblar de esta forma y vamos a coser las otras partes que faltan siempre con remate amigos ya saben a la medida de un centímetro en este caso y se van a dar cuenta que esto es sencillo súper fácil y que cualquier persona puede hacerlo y por supuesto queda excelente amigos